En México y la mayor parte de los países latinoamericanos se han definido tres perfiles de usuarios de internet a través de teléfonos inteligentes o smartphones. En base a un estudio de The Intelligence Competitive Unit, durante la segunda mitad del año 2017 existían 112.8 millones de líneas de telefonía móvil en México, 95.9 millones de ellas correspondían a usuarios de teléfonos inteligentes. El primer perfil de usuarios son aquellos clasificados como intensivos. Son quienes acceden de forma limitada a servicios de banda ancha móvil. Ellos representan 20.6 millones de personas. En promedio, solo cuenta con saldo durante cinco días al mes. Las redes fijas son su medio de conectividad. En planes prepago tienen un consumo de 38.8 pesos mensuales. Luego están los usuarios catalogados como mixtos. Son aproximadamente 39.9 millones en México. Invierten al mes un promedio de 70 pesos con cuatro centavos en telefonía móvil. Esa cantidad les permite acceso a mensajería instantánea y redes sociales, pero con un limitado uso de plataformas con contenido musical y en video. Y para finalizar están los usuarios de Total Conectividad, quienes utilizan principalmente datos y representan 36.5 millones de usuarios en territorio nacional. Generalmente son clientes pospago o con servicios prepago de más de 200 pesos mensuales. Son los que descargan mayor número de aplicaciones o contenidos audiovisuales y usan poco las redes de Wi-Fi. ¿En cuál tipo de usuario de Internet a través de smartphones te ubicas? ¿Te gastas más de 200 pesos al mes en datos? Comparte tu experiencia con nosotros. Soy Daniel Ríos y los esperamos en la próxima cápsula de Economía al Instante.